Gracias por ver el video. Gracias a todos, muchachos, los que están en la casa, los que estamos acá. Vamos entonces hoy a iniciar en forma con nuestra clase de neuroanatomía. ¿Qué ves? Anatomía en forma. Vamos a introducirnos entonces al sistema nervioso central. Como tal, ya hemos visto el sistema nervioso periférico. Ahora para ver el sistema nervioso central, tenemos que comenzar a hablar de unos términos de... para ubicarnos dentro del sistema nervioso central. ¿Se ven? Y entre los términos, para hablar dentro del sistema nervioso central, pues tenemos términos de orientación y términos de ubicación. O sea, hacia dónde vamos a ir. Por lo general, todas las ubicaciones y las orientaciones son puntos de referencia. Entonces, una estructura es más, por ejemplo, anterior y otra es más posterior que otras. Siempre es con relación a otras estructuras. Y hay vistas, o sea, desde perspectiva, desde donde uno lo ve. Y hay cortes, que vamos a ver eso también. ¿Listo? Entonces, es mejor dibujarlo para no mostrar la presentación. O sea, la presentación está más o menos. ¿Me están escuchando bien de la casa? ¿Listo? Sí. Perfecto. No sé si alcanzan a ver algunos dibujos de los que están en la casa. Igual ahora les tomamos una fotografía y se las compartimos por ti. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar primero con las vistas. Y luego vamos con los términos de orientación. Bien. Entonces, tenemos vistas. Tenemos básicamente, yo puedo ver el cerebro desde el lado. Y eso va a ser una vista lateral. ¿Sí? Cuando yo hago una vista lateral del encéfalo, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Pues la típica vista de un cerebro con sus circunvoluciones y sus giros. ¿Sí? Entonces, tenemos la primera circunvolución que se llama, digo, la primera cintura, que va a ser la de silvio o central. Digo, lateral. ¿Sí? Esa estaría esta, la de silvio. Y una que va a ser así, que sería la cintura de rolando o central. ¿Sí? Y aquí se van a encontrar, por ejemplo, el lóbulo temporal tiene tres circunvoluciones, dos cinturas que dividen tres circunvoluciones. Las montañitas y los bares. Eso después nos lo aprendemos. Simplemente para que ustedes vean qué se encuentran. Y acá también se van a encontrar dos. Más o menos lo que vamos a encontrar es algo así. El filo angular. ¿Sí? Más o menos. Entonces, esto es una vista lateral. ¿Listo? ¿Cómo se llama esta vista? Lateral. Bien. Entonces, la primera vista va a ser la vista lateral. La segunda vista es una vista medial. Entonces, si yo tomo, lo miren, es hacer un encéfalo, es algo muy sencillo. ¿Sí? Pero como va a ser la vista lateral medial, le quito las circunvoluciones. Entonces, aquí lo que yo voy a encontrar es el tálamo, el mesencéfalo, hipotálamo, dando la hipófisis. ¿Sí? Aquí en el mesencéfalo voy a tener los colículos superiores e inferiores. Aquí comienza el cuarto ventrículo. ¿Sí? Conecta con el acueducto cerebral. Y acá la protuberancia, el pulvo y el cordón espinal. ¿Sí? ¿Y el cerebelo? Sí. Paciencia. Y aquí el cerebelo. ¿Listo? Y el cerebelo con su árbol de la vida. ¿Listo? Entonces, ahí tengo una vista medial. Y en la vista medial, por lo general, aquí voy a tener una sustancia blanca que se llama falloso y una circunvolución que es el símbolo porque es como un cinturón. Esa es nuestra vista medial. ¿Listo? ¿Listo? Tenemos lateral medial. Si yo observo el cerebro desde abajo, ¿sí? Bueno, voy a observar una vista inferior. Y si lo observo desde arriba, una vista superior, ¿no? Entonces, las otras serían inferior e i superior. Ahora más adelante hacemos algunas veces. Pero no son tan interesantes. Es básicamente son mis cuatro vistas. ¿Sí? Ah, bueno. También puede haber una vista anterior y una vista posterior. Una vista anterior y una vista posterior. ¿Hasta ahí estamos claros con las vistas? ¿Sí? Sí, sí, sí. Listo. Anterior, posterior. Ahora, con respecto a los términos de orientación. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer acá. Tenemos, esto sería orientación, ¿sí? Con respecto a los términos de orientación, tenemos. Primero, cefálico versus caudal. ¿Sí? Resulta que lo más... Caudal quiere decir cola. Cefálico quiere decir cabeza. ¿Sí? Entonces, lo más caudal será lo que está más cerca a la cola. Lo más cefálico es lo que está más cerca a la frente. ¿Listo? ¿Listo? Esa es un plan, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una tendencia. Y es... Así. Entonces, hacia descendente va a ser caudal. Y hacia acá, cefálico. ¿Bien? ¿Estamos claros? Entonces, por ejemplo, aquí. Yo dije que esta... Este es el tálamo, ¿cierto? El tálamo es cefálico o caudal con respecto al cerebelo. Cerefálico o rostral, ¿cierto? Y el óvulo frontal es cefálico con respecto al tálamo. Y el tálamo es caudal con respecto al óvulo frontal. ¿Estamos claros? Bien. Téanlo en cuenta algo y por qué yo hice, si se dan cuenta, acá yo hice un giro. En esta parte llamada mesencefalo, que ustedes la leyeron, ¿cierto? Ocurre un giro. ¿Por qué? Porque nosotros somos bípedos. Es el cerebro que la mayoría de los animales es horizontal y el de nosotros da un giro. O si no, tendríamos una cabeza como de alargada como de 40 metros hacia arriba, ¿no? Entonces, viene así y acá hay un codo y en el codo se va así. Eso es fundamental, si no lo vamos a entender, que lo entendamos. Ese codo en el mesencefalo. ¿Sí? Bueno, entonces, después del mesencefalo, acá tendríamos lo cefálico y acá lo caudal. ¿Sí? O sea, esta parte es caudal y esta parte es cefálica. Pero acá lo cefálico sería hacia abajo y lo caudal sería hacia arriba. Digo, acá lo caudal, ¿qué pedo? Caudal y lo cefálico. ¿Sí? ¿La se me llevan? ¿Estamos claros? Con tendencias. Siguiente término de orientación. Ventral versus dorsal. Ventral de vientre, ¿no? La panza. Y dorsal de la espalda. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo ventral y acá lo dorsal. ¿Sí? Es lo ventral hacia acá y lo dorsal hacia allá. Pero como acá gira, es lo dorsal y lo ventral. ¿Hasta ahí estamos claros? Lo mismo acá. Hacia allá. Dorsal. Y hacia acá. Dentral. ¿Sí? Todos vamos bien. Ahora sigue lo lateral, si miran a las vistas, versus medial. Resulta que en este ya no lo puedo ubicarlo. ¿Sí? 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 En este. Gracias. Hacia acá están los ojos, ¿no? Y entonces, esto será, ah, bueno, primero, vamos en lateral medial, ¿no? Estamos con ese color. Lo lateral será hacia las orejas. Y lo medial va a ser hacia el centro. Lo mismo, lateral, bueno, medial. Este es el tálamo. Este es el tálamo, va a ser medial. Y aquí, ventral al tálamo, voy a tener el hipotálamo, que también es medial. ¿Sí? Pero, ¿por qué no puedo ver acá los componentes ventrales? Porque en el, ahora vamos a hablar de cortes, esto se llama un corte horizontal. En el corte horizontal, no es posible observar los, los componentes, o sea, diferenciar lo dorsal de lo ventral. ¿Sí? Corte. Bien. Y en el corte sagital, ese sería un corte sagital, no es posible diferenciar lo lateral de lo medial. Perfecto. Lateral, tatatata, me faltaría anterior-posterior. Se lo rojo. Entonces, sería anterior-posterior-posterior. Bien. Y entonces, van en el mismo sentido de lo cefánico-cautal, ¿no? Bueno, acá en el cefano. Pues, aquí, lo anterior es similar a lo ventral, en la médula, en el cordón espinal. Y lo dorsal es similar a lo posterior. ¿Sí? Y en el tallo también. Después del mesencéfalo, lo anterior va a ser parecido a lo rostral. Y lo posterior va en el sentido de lo cautal. ¿Sí? Siempre desde el plano horizontal. Lo mismo acá antes. Entonces, esto va a ser anterior, así, y esto va a ser posterior. Y esto se llama lóbulo occipital. El lóbulo occipital será lo más posterior. ¿Sí? Bien. Y tenemos, por último, como en las vistas, superior-inferior, que puede coincidir con lateral, con topentral dorsal, o con acautal cefánico. Para lo multiplicado, dejémoslo así. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, fácil. Es decir, ahora ya podemos ponernos a ubicar estructuras. Y, por último, nos faltarían los cortes. Si quieres, Andra, por favor, tómale una fotito bien a esta, que quede con un filtro para que se vea bien. Y cortes. Los cortes son coronal, sagital, y horizontal. ¿Por ahora es? Bien. Yo tengo una analogía con panes, para que se acuerden de los cortes. No sé, a algunos se les facilita, a otros no se les facilita. Sí, cuando yo decía los parciales escritos, escribían ahí los panes. Entonces, el corte coronal sería como un corte de baguette, o brazo de rey. Un ajeno que escribe baguette. ¿Sí? El corte sagital sería como un pan de perro. Y este sería como qué tipo de pan. Fácil, ¿no? Entonces, así, así, o así. Supremamente sencillo, ¿no? Este sería un corte horizontal, ¿no? Sí, coronal, coronal. Como un pan de perro, como un pan de perro, como un brazo de reina. ¿Sí? Como un chorizo, como un salchichón. Este sería el corte coronal. Este es un corte coronal. Y este sería un corte sagital. Entonces, por ejemplo, si yo tomo y hago un corte así, de superior o inferior, lo que sea, hago este corte, me va a dar esa porción de allá. Eso sería un corte coronal. Y yo puedo hacer cortes coronales en diferentes puntos. ¿Sí? Recuérdame para enviarles cuanto antes los atlas. Porque eso se entiende mejor jugando con los atlas. Entonces, ustedes con un atlas, ustedes van moviendo el mouse y van explorando qué se ve en cada corte. ¿Sí? Ustedes juegan a hacer los cortes. Yo jugaba a hacer esto mismo, pero en la vida real, con los cerebros de las ratas. Y era con la panquita noche. Iba haciendo cortes. Y las ratas muertas, no. Sin cerebros. Entonces uno iba, y iba viendo toda la anatomía así. Y al frente tenía el atlas. Y uno iba siguiendo, y tal cual se iba, iban apareciendo todas las estructuras. Si uno tenía que saber, porque después tenía que tomar esos pedacitos, teñirlos, para ubicar qué pasaba en cada lugar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la ratita que sufre por la separación de su mamá, yo iba y medía los receptores de GABA, digamos, en la corteza infralímbica que estaba pasando. Y así. Es para tener que hacer los cortes. ¿Listo? Si corto, así. Estaría haciendo. Cortes. Horizontales. ¿Cierto? Es un corte horizontal. Acá no puedo hacer. Y en este de acá, si yo corto así. ¿Qué corte es? Cortes sagitales. Algunos lo llaman parasagitales, porque dicen que la media es el sagital, y aquí sería el paralelo. Sagital. ¿Listo? Si yo corto así. Cortes. Horizontales. ¿Cierto? Para que ustedes comiencen a rotar los cerebros de su cabeza. En tres dimensiones. Si yo corto así. Y ahí en cada corte yo voy a poder ver diferentes cosas. ¿Sí? Entonces, ¿esto sería un corte de qué tipo? ¿Así? Coronal. Y si yo corto así. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, les va a dar todos estos reportes a todas las escrituras. Ah, bueno, si quieres sacamos acá los nombres, ¿no? Entonces. Bueno, ¿qué tengo acá? Estos serían los polos, Borsal. Exactamente. ¿Dónde coloco los borsalios? ¿Dónde lo entra? Es borsal. Y acá, de entrada. ¿Sí? Lo mismo. ¿Esto qué es? ¿Hacia acá qué queda? Lateral. ¿Y hacia el centro? Medial. Medial. ¿Sí? Eso es lo que puedo buscar ahí. Anterior, posterior. Ahí no lo puedo ubicar. Este sería qué polo. Hacia allá. El cerebro es posterior. Posterior. El cerebro es posterior. No es notripital. ¿Y hacia acá? Anterior. Anterior. Listo. Ahí están todas las posiciones en los cuatro, en todos los cortes. Si quieres, ahora sí, ayudame con las tres fotografías. Y se las copiamos de una, y se las enviamos de una vez por ti a todos. Pásico. Ya pueden ustedes, si se quejaban, porque iban a hacer cinco dibujitos. ¿Cómo? Yo dije que tienen que ser hermosos. A ver si no. Pasamos tiempo. Sí. Sí, bien, bien. A ver si pasas como tres. Hacemos de los bosqueños. Para que no se olviden de eso. Y la próxima es que tienen que hacerlo en 3D. Próximos talleres. Hacemos lo mismo, pero en 3D. ¿Una baqueta? ¿Una baqueta? No, no, no. ¿Pico en la baqueta? No, no. A ver. La segunda entrega del proyecto es la baqueta. No. Y explicar en la baqueta todo el proyecto de ustedes. Por acá, por ejemplo, el amor. Miren, acá en el área del mental ventral se libera dopamina para que ustedes... Bien. ¿Ahí estoy? ¿Sí? ¿Sí? ¿Son tres salarios? Sí. Sí, sí. Listo. Bien. Porque ya voy a borrar. Listo, muchachos. Hasta aquí está claro cortes. Está claro planos. Está claro cortes o planos. Está claro. Está claro orientación y ubicación de ciencias. Todo eso está claro. ¿Sí? Ya les puedo decir, muchachos, por favor, en un corte coronal ubiquen la porción dorso lateral. Eso ya lo pueden hacer nuevamente, ¿cierto? La porción. La porción. ¿No? Entonces, comencemos a hacer. Comencemos a jugar. Ay, mira, acá tengo más calmeros para jugar. ¡Wow! Lo que es la tecnología. Y ahora sí me siento yo en clase de anatomía. Es que eso por presentaciones... No es lo mismo. Entonces, ¿con qué corte comenzamos? A ver. ¿Con qué corte y qué vista comenzamos? Lateral. Vista lateral sin corte. O sea, ese de allá. Sí, porque la vista lateral no tiene corte. Fácil. Y además, ahí podemos hacer las fisuras. Nuestro corte lateral. Les digo, nuestra vista lateral. ¿Bien? ¿Quién quiere pasar a ubicar? Estructuras. ¿Ustedes? Yo les digo a dónde pongan la X. Yo paso. Listo. Dale, a ver. Sí, claro. Todos los que participen quieran puntos. Ubícame la estructura Más anterior y dorsal. ¿Cuál? Anterior y dorsal. Los ojos están allá. Ok. Anterior y dorsal. ¿Anterior? Anterior. Sí, los ojos están al lado de la fuerza. ¿Anterior acá? Dorsal acá. No. No, bueno. Muy bien. Muy bien. Hace una X donde sea el punto ante dorsal. Anterior es hacia los ojos. Sí. Toda la razón. Y dorsal hacia arriba. Exactamente. Bravo. Un aplauso para los chachos. Bien. Esta parte será un componente ántero dorsal. ¿Sí? Y lateral. Específicamente, ¿saben cómo se llama esta parte? Esta parte se llama CFDF. Corteza profondal dorso lateral. Ya saben, siempre que lean. Los niños con problemas atencionales tienen hipofuncionalidad en la corteza profondal dorso lateral. Ahí en esta posición no les llega suficiente sangre o dopamina. y baila. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y hace? Sí. ¿Listo? ¿Quién quiere? Listo. Vale, vale. Tenga el pila acá. Sí. Sí. Listo. Entonces, espérame entonces que hacemos más dibujos para que ustedes tengan opciones de ubicar diferentes legales. no, pero no lo sé de eso. ¿No hay escrito espacio para dibujar? ¿Puedo poner noticias? 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 ¿Hay puntas que romar también? Sí, ¿o no? Ah, bueno. No, no, no. Uy. Listo, entonces Ahora sí Ahora sí, tú vas a buscar la porción más ventromedial y anterior ¿Ventromedial anterior? Sí, o sea, en la vista medial vas a buscar la porción anterior-medial ¿Y yo todavía no? ¿Yo ya? O sea, pues, anterior-medial es para acá Y ventral es para acá No, medial es este corte Y ventral es para acá Bien anterior Bien anterior Por ahí Entonces háganlo dentro del cerebro Una bolita acá Exactamente Esto será Una porción Dentromedial Dentromedial Medial Y esa anterior ¿Sí? ¿Sí saben con qué está relacionada esa zona? Con la motivación La recompensa, ¿sí? O sea, esas ganas que ustedes tienen hoy de ir a disfrutar algo De llamar aquel o aquella ¿Listo? Listo, toma Ubica una estructura Dorso Lateral y posterior Lateral Lateral Espera, esto es dorso ¿Sí? Esto es posterior ¿Sí? Y ahora ubica en alguno de los dibujos El medial es lateral Eso es medial Y la vista Tienes que cambiar de dibujo Ah, ok Ah, desde la vista lateral Desde la vista lateral Ahora sí, vete para el dorso posterior ¿Sí? Ah, no, sí ¿Sí? Un poco más arriba Ah, puede ser así Vámonos al mal Vámonos al mal Vámonos al mal Vámonos al mal Por acá Ahí es Vámonos al mal Buena ¿Listo? Entonces sería dorso Muy bien Dorso Dorso Sí Dorso posterior Postero Dos al mal ¿Sí? Muy bien Toma Ubica una estructura La estructura inmediatamente Anterior Y Ventral Al tálamo Uy, ahí sí es lugar Yo ahí me conectaba El tálamo es la estructura Más medial Que encuentras En la vista medial Una bola Sin todo el centro Ese es el tálamo Ahora te vas a ubicar Anterior y ventral Anterior y ventral Sí Eh ¿Qué cagó? ¿Qué cagó? Por acá Más ventral Ventral hacia abajo Ventral hacia abajo Eso Ahí sí Exactamente Ya se está muriendo Es esta parte ¿No? Muy bien Anterior y ventral Al tálamo Listo Pregunta Por tres puntos De participación Índico Para los que están en la casa Ya no te vayas Ya te hago dibujar algo Si quieres quédate acá Pero desde una vez que Acabaste de dibujar esa zona Hasta los que están en la casa ¿Qué estructura Queda Anterior y ventral Al tálamo? ¿Qué estructura Queda Anterior y ventral Al tálamo? Por tres puntos Levanten la mano ¿Tú quién más va a responder De los que están en la casa? Anterior y ventral Al tálamo ¿Nadie va a adelantar La mano en la casa? Listo Entonces ustedes tres Comencemos ¿Cerevero? No ¿Qué? No ¿Hipotálamo? No ¿Desencefano? No ¿El gran? ¿Qué? Ah, no hay gracias No hay gracias No hay gracias Y botálamo Y botálamo ¡Buenos! Tres más el que se ganó Por dibujar Cuatro Eso Ahí va volando Y con un cinco Y no Tengo demasiadas notas Ustedes lo leyeron ¿Dónde queda el hipotálamo? Anterior y ventral Al tálamo ¿Se ven para qué sirven Estas ubicaciones? Para uno Irse Toma Ahora sí Bien Entonces Para que sea Yo les dije ¿Cuál es la cisura De Silvio? ¿Cierto? Listo Entonces ubica Una estructura Que sea Que sea Dorsal A Silvio ¿Sí? Dorsal Inmediatamente Dorsal Dorsal O sea por encimita Nomás de Silvio ¿No? Sí Exactamente Entonces Esa parte Es Toda esta región Es dorsal A Silvio ¿Sí? Es decir Yo hago esta acá Digamos que acabo de hacer Esta es un cuadrado ¿Sí? Yo puedo ubicar Una estructura Digamos a esto Lo llamo Corteza Motora Primaria ¿Sí? Es que queda Dorsal A Silvio Y posterior A la corteza Motora Primaria O posterior A Rolando A ver si sabes Ah no Posterior A Rolando No lo sé No lo sé La corteza Somatosensorial Primaria O No pues es que no lo hemos visto S1 ¿Sí? Es esta parte De acá Sería Posterior a esto Y dorsal A esto Es esta parte De acá ¿Sí? En estos cortes No me lo permiten Pero entonces En 8 Yo podría irme Medial A este dibujo Esta parte De acá Si se dan cuenta Es Más o menos Esta parte De acá ¿Sí? Yo me puedo ir Medial Y aquí Medial Voy a tener Una zona acá ¿Sí? Si esta Entonces ¿Qué queda Medial A la cesura De Silvio? Esto se llama La Ínsula ¿Y qué queda Medial A la ínsula? Los ganglios basales ¿Y qué queda Medial A los ganglios basales? El tálago ¿Y qué queda Medial Al tálago? Pues La cesura Interesferica Listo Ya tenemos Los conceptos Necesarios Para navegar A través De los atlas Y para Ir viajando Por todo Nuestro cerebro Los duros Ustedes ¿No? Ustedes ya pueden Leer una neuroimagen Ya pueden Leer un libro Que hable Sobre anatomía Funcional Sin ningún problema De esta forma También se hace Más fácil Leer la lectura Que están leyendo Porque ellos Ahí ya entran De lleno Hablando una cantidad Por ejemplo Cuando les hablaban Del núcleo Anterior Del hipotálamo Ya saben A qué se refiere El núcleo posterior Del hipotálamo ¿Sí? Los núcleos Borsomedianes Del tálago Los núcleos Ventrolaterales Y ya ustedes Saben que Exista Lo santo Eso Es como Nos ubicamos Si quieres Para el test De eso En el sistema Necrioso central No existe El arriba O abajo